¡Levantanos! Nosotros no podemos acatar órdenes verbales, porque no somos militares, tienen que comunicarnos de forma legal con un documento del Ministerio de Justicia o del Ministerio del Interior. ¡Libertad! 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 ¿Qué cosa representa aquella madre de quiénes? Una partida de escarados que son, y ellas son las primeras igual, que por cuatro pesos de mierda son capaces de vender hasta el culo. ¡Libertad! 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 ¿Qué va a ser mi bandera fundida? ¡Nuestro muestro baixando los brazos! ¡Ya sabrán defender todavía! Como pueden ver, por tercer domingo consecutivo impiden marcha de las damas de blanco, las familiares de encarcelados de la Primavera Negra de 2013 se ven impedidos de realizar su caminata pacífica a la salida de misa y bueno, como pudieron ver, las llamaron prostitutas. Yo no voy a repetir lo que dijo, pero bueno, las llamaron prostitutas a las damas de blanco que tienen premio Zaharoff y que ahora están nominadas o están buscando la nominación para el premio Nobel de la Paz. ¡Impresionante! Ver ese video te queda sin palabras. ¡Tengo ahí un Iricard conmigo nuevamente! ¡Ven, vamos a hablar! ¡Bienvenida! Conductora, ven, vamos a hablar en Radio La Poderosa 670. Vi tu reacción cuando escuchaste que ese hombre dijo, por cuatro dólares venden hasta el trasero. ¡Qué horror! Le llamaron prostitutas. Pero ¿qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto de ese hombre? Ese hombre, bueno, yo no sé de dónde nació porque la madre de él podría haber sido una dama de blanco. Es una falta de respeto, una falta de hombría, porque debería decirle eso a un hombre para... Es increíble y además también una cosa muy interesante. Ayer en Nueva York, New Jersey, donde había llegado un preso, uno de los 75, de apellido Aguiar, Nelson Aguiar y su esposa, que son una de las fundadoras, dama de blanco, Doña Leal, hicieron una marcha de las damas de blanco en New Jersey y después Bob Menéndez dio un discurso. Como cubana, cuando ves eso, ese insulto a estas mujeres, que son mujeres que realmente son dignas de admiración. Yo diría que cuando el enemigo reacciona violentamente es porque se siente débil. Está en problemas. Se siente amenazado. Claro. Aquí dejan hablar mal de todo el mundo en todas partes, en televisión, se pueden burlar de los presidentes, de todo el mundo y no pasa absolutamente nada. ¿Y fuerza puede tener una mujer indefensa? Cuando se reacciona de esa manera es porque se teme. Con un gladiolo en la mano, a veces han tenido palomas, todo lo que hacen es marchar. Y han llevado siete años haciéndolo pacíficamente. Pero con eso ellos ganan, ellos ganan porque les dan premiecito. A lo mejor los dejan ir a ver un show que no puede ir todo el mundo, puede conseguir a lo mejor una libra de malanga. Entonces son tan bajos, tan miserables. Pero sin embargo, como los medios de comunicación ya son tan amplios, pierden porque el que ve esto no hay mucho más que decir que escuchar lo que están diciendo. Y ya esto ha recorrido el mundo. O sea que eso es hasta a favor. Parte de lo que ellas hacen es para que vean cómo reaccionan, porque esto es a favor de las mismas damas, porque cuando uno ve este video uno... Exactamente. Me quedo sin palabras, sinceramente. Ver esto... Es increíble. Bueno, nuestro...